He hei, ¿Qué pasa genga? Bienvenidos a Pokemon Ruby Nuxelo y bueno, farmear en la cueva esa Y podéis mirar la hora, ahora os lo enseño, entonces está al nivel 19 y esta es la hora Podéis comprobarlo, la de ayer que era... ¡ay! no me acuerdo Y vamos a farmear a Massacre o llamarlo Maika hasta nivel 20 ahí más o menos a del barco y yo leo yo leo aunque haz cuanto quieras venga dónde vamos a ir a portugal a ciudad portugal dices le va a dar que apico bonito nos vamos bueno el típico mensaje y ahora aquí me gustaría investigar lo que no investigue en ruizas en pokemon zafiro no rubí zafiro aquí este barco tiene una gana investigarlo y aquí hay un montón de rutas en jueves lo admito para un nulo también en el barco hemos arribado a ciudad portugal supongo que vas a visitar al capitán babor y entregar las piezas de vos no es así bueno esta podría ser la última vez que veamos al señor arenque porque después creo que no aparece más así que vamos a entienden aquí a muerte se han creado en los puertos de todo el mundo pero el mejor ciudad portugal que está en portugal inspiración por cuba bueno sí en japón en reír es una zona de japón no ve un macho vale macho ya es un problema mayor que por cierto mis era punto cero tiene tornadito se queda eso en serio y quien se va a meter ahora con ser a 2.0 y su absorbe vale castigo arena o arena fina no está mal así había con todo en ciudad petalia y no me dieron me dieron una o no vos pensás que me haría algo más más con la caja muerte vale vale vamos con drink que aprende unos ataques tiro vital empujón y empujó ese que más me gusta un 6 aún con surf 6 aún con surf a ver pesta para entrenadores porque porque aunque tiene el mismo nivel puede tener distintas habilidades dicen que los pokémon entrenados por entrenadores se vuelve más fuerte que lo podemos hablar que eso es verdad mirar a mí mágica a que las zombillas de la peña parecen flores gigantes hubo sí sí unas flores vamos estupendo vale una curiosidad sobre los azul rey es que al evolucionar amar y el cambia su tipo a tipo macho eso es ya bien raro se vuelve de naim todo musculoso vale otro azul rey nos sigamos con más a que es porque lo estoy pasando a cámara rápida porque combate súper fácil contra una surre no nos quitamos nada de vida porque son que evoluciones que lógico no vale y porque me está bajando el ataque vale sabía que burbuja es atacante especial y me está bajando la defensa mira mira a ver quién gana salpicaduras no tiene látigo se cae un pese en serio ya está a las soluciones de obvios hoteles más es que no es esto el agua de estación está limpia pero a veces me hiciste aún recoge basura de la orilla cuando el agua sucia se va se evapora cae en forma de lluvia y va para los ríos de los que sacan el agua potable si contaminamos el mar acabamos pagando el el pato nosotros vale o sea que me hiciste aún había no no ha recogido nada porque es tonto contigo que le niño ajá vale contigo señor hay combate tuyo buen gol vale vamos con apache que no sea que nivel evoluciona evolucionará 20 pico al 20 y pico macho vale vamos con número 1 y con ataque a la ataque a la muerte un gol de nuevo más seguimos con apache y golpe cabeza o sea que los mato a todos no es un solo golpe pero si lo mato a ver tú niña que no dice entrenadores hoy ya sea grande o pequeño fuertes o de luchos mi padre os da mil vueltas a todo a ver si casa de la playa combate al rojo vivo sólo para entrenadores apasionados vale pues luchemos a veces un niño te voy a demostrar que mis pokémons no tienen rival luego no te quejes vale que que me saca una surre como veis combate rápido vale encanto vale vamos a curar que por cierto que quiero mucho a mí si es aún porque me ha dado me ha dado dos restaura todo y eso no es moco de pavo y un par de super pociones 6 me encanta apache para un nulo está bien apache es el puro amo dándote cosas no cambia en serio estamos en un problema es tipo normal no es agua empujón vale vamos a hacer el truco de la mente un copo que más chiste vamos con marri con apache me está mirando en el nombre vamos con golpe cabeza golpe cabeza a muerte vamos vámonos el peligro pero no me quedo ahora está ahí llorando la esquina de perdido sabes tú las peleas aburridas no valen la pena los combates feroces y que hacen mejorarlos a los entrenadores y pokémon un beso verdad venga no pases rápido a no ser que tengamos el combate ganado vale un golpe contigo y golden agua puro nos consera se da 2.0 y además aquí lo hago porque te dará refresco gratis 5 con absorbe para esta confusión no voy a pasarlo rápido se confunden el r te hace aumentar el pobre con luceo picotas o no 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 vamos con apache a muerte picotas un goldín y con otros látigos que me baja la defensa no defensa un cuidado con una que con nada ya estaría llorando en una esquinita y dios chorros vale los ataques tipo fuego si se han debilitado los ataques tipo fuego bueno es tipo agua tampoco le va a hacer mucho daño un mamá ese goldín me podría haber dado un problema muy gordo bellas buenas más feroz que el lobo de caperucita o aquí conocen a caperucita y al lobo ese año porque en el mundo porque vos no se la ven animales o la que hace si busca combate en alta mal yo soy el entrenador adecuado grumete y es igual vale vamos a ver con que me sacan macho seguro no wing oye porque sigo llevando a masa que el primero vale wing o volador agua vamos con apache oye apache se está apañando muy bien para los combates este apache lo tuve yo en pokémon zafiro y me fue muy bien porque a bien de una variedad de de ataques como bola sombra sur aprende un montón de ataques este apache que se llama mapache pero le quité la m bueno no nos habíamos dado cuenta así para tensión de una ganadería de que me más mi mágica ebuste ya un llarado porque aprendemos disco también de otras cosas venga con ataque a la que por cierto allí está mirando los los concursos no los ataques y resulta que el número uno tiene todo de carisma así que podemos hacer carisma sol manuel y eso que hace podemos hacer concursos de carisma fácil a la persona restora ps la restora ps la cantidad de varias según el clima no me interesa mucho 5 vale tentacur tentacur la seguimos luchando a ver cómo es el ala celo la animación es como con la feria no le afecta pero le quitó mucho vale tenemos el combate ganado un ataque rápido y ala a pastar a ver si evoluciona número uno sería un poco lo bien grande que evolucionar ahora no no evoluciona ahora porque no es como un volcán en erupción esos combates han sido tremendo esto y la mal desatisfecho que bien que te hayas podido ver en rachas toma esto como regalo son seis botellas de refresco vale no eran 5 bueno estamos vale entonces no me llamadas entrenadores que este año vale vamos a ver vamos a ver con toda la gente a esto que dice mi pokemon tiene una naturaleza activa comparada con los otros porque con su velocidad es mayor quizá la naturaleza de los pokém estén relacionadas con con cómo mejorar algunas habilidades más que otras vale aquí en donde se incluyeron ya las habilidades necesito un pase de concurso vale estos son ya me habían dos concursos tuvo marinero sabes que se hacen con los barcos que están demasiado viejos para navegar los hunden en el mar para que los pocos puedan vivir en ellos vale hombre se explicaría en santa ana de juan ajá vale aquí no se están habiendo el tema concurso de esto cuando el agua está limpia la tierra es de dar sus frutos con generosidad allá donde hay comida se concentra la gente y pronto se da bien un mercado y así es como nace y crece una ciudad vale o el que más más cuando recibes un poco por intercambio no puedes cambiar el nombre sé por qué el cariño que el entrenador de ese porque hemos le tenía está reflejando en el nombre que lleva por eso vale a esto mister gafota si quieres cambiar el nombre a vale aquí no le cambiamos el mote a mí es un wampers vamos a ver aquí con el club de fans de pokémon ejem soy el presidente de club de fans de pokémon naturalmente el presidente de la persona más importante nadie me igual a entrenando pokémon nadie en cualquier concurso el único resultado posible es que gane yo pero claro eso no es divertido para los demás así que ahora pasó el tiempo examinando los pocos más ajeno es maravilloso ver cómo cuidan los demás de su pokemon me encanta las caras satisfechas de los pokemon bien entrenado y las cariñosas mirar a que sus entrenadores orgullosos entrenadores ver tanta felicidad me llena de gozo o pero discúlpame empiezo a hablar y no paro te lo ruego permitan examinar tu porque maravilla como ha crecido muy bien ya veo no está mal pero tampoco está bien tú en tu gente a pokémon debería esforzarte más con este una sugerencia porque no las más porque el cubo no vale eso quería ver con el presidente nada más nada más a ver que hay más por aquí vale un centro perfecto gracias aquí es donde encontraríamos a ariana aquí en las puertas aquí está su altar ya que lo filtearon en una sesión de pokémon como ya los astilleros que están aquí no son estos así llevaba por se buscan así son estos son esto bueno no voy a ser marinero a ver si esto va aquí aquello vaya dónde va está entonces y que es que esta cosa no entiendo nada de nada ahora soy muelles joder muelle el capitán babo me ha encargado que diseñe un ferry o eso de ahí son las piezas de bon pero no puede ser el capitán babo se fue a no sé dónde tenía algo que hacer podría ir a buscarlo y entregársela vale está en el museo interesante cuestión vale ya está abierta desentrada a ver hola este es el museo seán y con la entera cuesta sólo 50 porque de dólares o yenes pero como no han confirmado que son venga que os voy a saber el culo y encima me pedís que os pague parece que tiene barba lo la mujer barbuda bueno yo no vería quejarme a qué haces aquí yo soy el miembros del team mamá que le diste una paliza antes recuerdas a la toma esto a la toma esta uy te he hecho daño y encima me da una mts el retas el retrasado el pobre maldición has arruinado nuestros planes y babila algo para compensar pero tú espera y verás si ya te da de tu merecido y se va a ir llorando en no vamos a citar lo vamos vamos a citando a ver tú eres el capitán favor si estás buscando a un te al valor ese soy yo anda esas son exactamente ser las piezas de bon que pedía al señor peña de debón gracias que bien me vienen ya puedo preparar la expedición ahí vienen los malos tengo jajaja y esas piezas son nuestras pero quiénes son vosotros somos el equipo magma nuestro jefe quiere esas piezas cierra el pico y suelta y me atacan a mí claro que sí ahí va la lógica de pokémon un momento me estoy ajustando el micrófono ahí vale un nube camero me hago media camero confirme vale este es tipo fuego fuego puro vamos a sacar juan jesús que demonios para que sabe cuánto me quita vale bastante poco doy a patada vale de otra patada muere perfecto bien bien ese juan jesús me va a salvar mucho será también porque será lleva el repartido experiencia me ha ganado una criatura bien toma esa ay 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 qué desastre el jefe se va a mosquear aparta teoría que yo me ocupo de todo ahí va ese son pareja y ese es el macho de la relación a esto suba vale aquí se estaba pasando muy bien en el en el monte en el monte moon vale confuso cuidado apache ahora lleva un objeto con golpe cabeza a muerte vale a muerte porque de un golpe lo mata golpe cabeza me parece un ataque súper interesante a esto más a que más a que hijo mío te queda mucho para evolucionar verdad vamos a sacar a juan jesús lo que patada muerto vale como puede ser yo también he perdido todos perdéis ante mí y ahora que si no conseguimos las piezas estamos listos a nunca pensé que alguien más mango harían nuestros planes que mango neo vaya hombre ahí nunca comenta vine a ver por qué tal davis tanto en robar la una pieza de nada y me encuentro con esto ahora os dejáis vencer por fárvulos soy mano del equipo gamac va a ver a ver por qué te inmiscuyes en los en los novios asuntos del team magma los pokemon la gente toda la vida depende de la tierra por esta razón el equipo magma se ha consagrado a la expansión de la tierra firme no es nuestra de no estás de acuerdo no es que no es que a la voz en comen en comida a ver a claro es natural todavía eres muy joven en normal que no tiene que no entiendas nuestros altos ideales pero si te vuelves a oponer a nuestro de ciclo a nuestro designo o designio tendrías que sufrir las consecuencias no digas que no te lo he dicho no te lo han vestido hasta nunca hasta el monte pirico eres así eres alfa qué situación tan violenta gracias por salvarnos así casi se me olvido de que además así las piezas de voz le sentido a piezas de voz perfecto pues adelante no hay tiempo que verte tenemos que salvarlo antes posible para llevar a cabo nuestra expedición al fondo oceánico gracias y perdona tengo cosas que hacer vale se va a ir al al barco abandonado por un escáner lo sé por qué lo compite enfocamos a ciro tengo vosotros veces para que no me dicen gracias por su visita ni nada vale para hacer esto rápido porque es una mierda y bueno bueno vamos a farmear en la casa quieta y nueva ruta nueva ruta señores nueva ruta nueva ruta a ver qué pokemon nos sale y y no sé si aún sabes que una ruta de luz lo es que si tienes el mismo pokemon en el equipo se te da la opción de capturar otro así que vamos a ver un eleste hay en el este es mejor no me acuerdo vamos la caja vale maldiciosa o para café o guiro para café vale perfecto está a punto de caramelo así apache ha conseguido que a vos para todos vaya no sé que estas capturas no y me quedan poco no pues el este tendré que matar al final venga venga vamos a hacer con muestras y con muestras y con muestras y el cómo estás y es inolvidable porque así que está tan trillo que se el este acumula electricidad en el largo pelaje que tiene este pokemon estimula los músculos de las patas interesante va a ser más los chispas pero no sé si tenerlo en equipo a no ser que se muera 11 por alguna extraña razón chispa vale vamos a curar no porque me ha dejado muy mal ese eleste hay y además hoy no se va a muerto ningún pokemon ni ayer eso son ventajas y vamos ahí por fin a mira esto salió ayer en skyler por aquí está la protagonista así muy bien y salió la casa treta que tiene un aspecto muy rústico bueno salió por aquí era de aquí salió aquí ahí abajo con la bici carrera porque a fin se como se confirmaron hace dos meses pero nada más vamos a aquí y mañana iremos a la casa treta porque son 20 minutos y van a salir con esta señora jajaja iría al fin del mundo sólo para falta de pokemon vale va a ser con quien no sabe pues tus apache vale golpe cabeza vale me bajó el ataque normal un ratueno en serio en serio no te para dice no te para dice apache apache muy bien vamos a pasar un lento vale golpe cabeza unido me está bajando el ataque y eso no me gusta ni un pelo y hasta que rápido lo aguanta bien golpe cabeza muerdo no se queda dos psoe o uno este es un problema vale vale no se ha parizado vale vale eso está bien eso está bien apache y será punto cero vamos con minus si me hace un niño gruñido eso me va a bajar el ataque y como este es atacante más bien especial bueno ese aquí le he visto ya está no en serio ya está ya está y en serio apache deben que tienes un caramelo raro no una superposión vamos a curarnos y lo dejamos por aquí y y hasta aquí el capítulo y hasta aquí el capítulo y señores mañana iremos a la casa estreta y si nos da tiempo iremos a luchar contra bruno esto es ruta nueva por cierto no no es ruta nueva eso es si no da tiempo iremos a la casa estreta tres pasos a las tres pasos hacia la derecha y dos hacia arriba para llegar a la fantástica casa estreta y nada más chicos siguiente este web y suscríbete para más y adiós y no sé por qué lo dejo aquí pero bueno y voy a guardar no voy a farme a hoy no hoy me alivio de farme a sí adiós